La letra de Bohemian Rhapsody de Queen es misteriosa y está llena de lecturas, pero mi favorita es sin duda la de una persona que se enfrenta a la adversidad para superar las dificultades del camino. En la primera estrofa, cuando dice Mama, I just killed a man, el hombre que ha matado es su yo del pasado, la parte de ópera es la lucha entre Bismila o una figura divina, y el diablo, una pelea entre el bien y el mal que representa la adversidad. Y finalmente la parte de Rock es el protagonista saliendo de esa adversidad, con energía para enfrentarse a todo porque pase lo que pase, nada importa al final salvo el haberlo intentado.